Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Detrás de la Jugada. Hoy vinimos a acompañar a los hinchas azucareros. Hola César, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos ustedes. Efectivamente hoy Deportivo Cali frente a Envigado, la fecha número 14 de esta Liga Postobón y vamos a ver cómo le fue a los azucareros y las reacciones de los hinchas, de los protagonistas aquí en Detrás de la Jugada. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo viste el compromiso hoy? No, no se juega nada, no hay compromiso con el equipo, no se siente la camiseta, le falta mucho al Cali. El Cali es un equipo que a duras penas hace un gol, o gana 1-0, o empata 1-1, o pierde 2-1, pero no tiene para hacer más de un gol. Al Cali le faltan jugadores de más categoría, de más peso, que le saquen los partidos a Comezaña. Era un partido para haberlo ganado y ahora se curaba acá, pero desafortunadamente no sé qué le pasa al Cali, no sé qué le pasa a los muchachos. Y vamos a tener que seguir sufriendo un año más o dos años más, hasta que esos muchachos maduren. Porque este equipo nos tiene acostumbrados a que deja ir los puntos en la casa y cuando tiene que clasificar, no clasifica. ¿Le falta algo al Deportivo Cali? Yo creo que sí. ¿Qué le falta? Yo no creo que a los jugadores les falta un poquito más de entusiasmo, ánimo, no sé, pero la parte delantera está un poco mal. ¿Cómo vio el compromiso? Pues estuvo muy bien, allí la mujer álbitra que nos anuló ese gol, pero ese era gol, claro. Hay que ponerle unas gafitas para que vea mejor. Vaya, en qué equipo tan jodido ese de Envigado, ¿no? Se viene y se para bien, muy ordenados, muy disciplinados y para ellos es un negociazo haberse llevado ese punto. Sí, es un buen grupo, es un buen grupo que juega muy bien al fútbol y lastimosamente para nosotros no nos podemos quedar con los tres puntos, pero bueno, ya pensar en el otro partido y tratar de sacar los tres puntos de visitante. Porque ellos también juegan, es un rival complicado, ellos manejan muy bien la pelota en el medio, por momentos la manejaron bien, nos complicaron, nosotros nos agarrábamos. Después nosotros tuvimos chances también, ellos tuvieron obviamente un par de contragolpes, nosotros también tuvimos las nuestras, a veces nos faltó también el pase final. Yo creo que en general el equipo hizo un buen partido y bueno, lamentablemente no nos dio para ganar. Y ahora viene un rival en una plaza que no trae muy buenos recuerdos para el Cali, Patriotas en Tunja. Sí, es un equipo muy buen trabajo, un equipo que también es muy duro, que hay que contrarrestar de qué manera está atacando y mirar de qué manera está fallando para atacarlos por ahí y ganar el partido. ¿Qué le pasó a la cresta? ¿Se bajó o se bajó? No, ya voy para la casa y ya hay mojadita mejorada, hay aplastada y ya para la casa ya no hay nada que mostrar. ¿Los tenis es una nueva moda de varios colores, de tres colores? No, sino que iba para la selección y no tenía tenis y tocó comprar, entonces eso fue lo que más me gustó, fue pronto para ponerme para allá. ¿Tocó comprarlos a la carrera, los primeros que viste? Sí, tocó comprarlos rápido. ¿Qué gol de Brian, qué de Vizcaizacú, qué no se sabía y al final se lo dieron al uruguayo? No. ¿Cómo dijo el árbitro? ¿Lo averiguó ahora? Ah, no sé, lo que sé es que yo la toco, pero cuando volteo sales a gritar el compañero Vizcaizacú, pero él me dice que él nunca la tocó. Yo no la toco cuando pica la pelota y va a entrar, pero abajo no sé, pero qué sé yo, no sé. Es lo importante que valió para el Cali y que lamentablemente no nos subió para sumar los tres puntos, pero bueno, no dio uno, eso es lo más importante. O el compartido, ¿no? Sí, lo importante es que el Cali lo vaya bien. Bueno, ya escuchamos a los protagonistas, a los hinchas que salieron un poquito aburridos después de este compromiso, César. Deportivo Cali tenía que haber sumado tres puntos, en Vigado vino muy ordenadito, muy disciplinado y los complicó, pero pese a esto en la era de Julio Comenzaña, el Cali aún no pierde, está invicto, cinco victorias, tres empates y la próxima fecha será en una plaza bastante complicada para los azucareros. Tenemos Tunja enfrentando a Patriotas, hay que sumar porque Cali está ahí en ese grupito y hombre, hay que ratificar esa estadía en los ocho de Colombia. Bueno, César, ¿dónde nos pueden ver? Claro, canal en YouTube, perfil en Facebook, cuenta de Twitter, nos pueden escribir a nuestro correo electrónico y nos vemos en una próxima emisión de Detrás de la Jugada, normal, por Telepacífico y por el canal CNC. Chao, chao pues. Chao.